Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a esta edición de El Caso en el que vamos a hablar de un caso de coima en la fiscalía. Estamos hablando de una fiscalía, una unidad fiscal a cargo de la magistrada o de la abogada, Patricia Filippi, que hoy día está afrontando juicio oral y público justamente por este presunto hecho. Ella es el agente del Ministerio Público que está enjudiciada, que está procesada, acusada en este caso por presunto cohecho pasivo agravado y justamente vamos a lo que dice la acusación del Ministerio Público en contra de esta agente de la fiscalía. La acusación es por cohecho pasivo agravado, este hecho punible que nosotros conocemos comúnmente como coima, que está establecido en el artículo 301 del Código Penal y la imputada, la acusada en este caso es Patricia Marcela Filippi Zarubi. Ella es agente fiscal de Paraguari. ¿Y por qué se habla de cohecho pasivo agravado? ¿Por qué la agente del Ministerio Público está afrontando este juicio oral y público? Vamos justamente a hacer el relato de lo que dice la acusación presentada por el fiscal Luis Piñanes en contra de su colega, vamos a decir, del Ministerio Público y arrancamos por estas fechas, estas fechas que son sumamente importantes porque esto ocurrió en el año 2019, específicamente en el mes de junio y señala la acusación del Ministerio Público que esto arrancó específicamente el 19 de junio de ese año 2019 cuando Elvio Reinerio Ruiz Díaz, quien es el intendente nada más y nada menos que del distrito de Escobar, recibió una llamada de una persona que se hizo, que se identificó como el abogado Dino Rábalos Torres. ¿Y qué es lo que hizo este abogado? ¿O para qué le estaba llamando al intendente? Le dice, intendente, Entonces, yo te estoy llamando porque si llega la imputación, la fiscal que está a cargo, que es Patricia Filippi, va a pedir directamente prisión preventiva para dos intendentes porque cuando se habla de enriquecimiento ilícito, de estafa, de estos hechos, es grave y no hay intendente, dejan de que atumar, hay la pesa pesa antes de esa fase. Entonces, y ya tú, una en situación. El intendente obviamente, con esa advertencia, con ese anuncio que le hace su interlocutor, se sorprende y le dice, pero ¿y de qué estás hablando? No, no, desconozco cualquier tipo de denuncia que sí está en mi contra. No, 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 le dice su interlocutor, el abogado que le llama al intendente. Oí de PTI denuncia necónrabe haine imputata. Y cuando se te imputa, cuando se te impute, la fiscal a cargo va a pedir tu prisión preventiva porque son casos muy graves. A no ser que vos estés dispuesto a buscar una solución a este tema. Y allí es que le dice el intendente, espérale un poco. Es la solución de ofrecerse, ¿cómo podemos solucionar esto? Si es que en realidad hay una denuncia en mi contra, es muy grave lo que me está contando. Y allí es que le dice este abogado, y vamos nuevamente a la placa porque atienden el monto que le pide. Le dice, 100 millones de guaraníes te va a costar desestimar la denuncia por enriquecimiento ilícito. Vamos a ver para desestimar, porque como te digo, se te llega a imputar por estos intendentes y directo va a ser prisión preventiva porque el juez inclusive que está en esto, que tiene la causa, no te va a dar otra salida porque como te digo, son hechos muy graves. Entonces le pide esa suma, 100 millones de guaraníes para desestimar la denuncia. Este es el pedido que le hace el abogado Dino Dabalos Torres al intendente de Escobar, Elvio Reinerio Ruiz Díaz. Pasamos al siguiente día, el 20 de junio de 2019. Le dice ese primer día, 19 de junio, le dice al intendente, bueno, 100 millones, pago las 100 millones de guaraníes de Oresco. Ya nada que ha pensado, imita esa vaya poja. O sea, ese es el abogado Dino Dabalos Torres. Cerro Genoita, le dice el intendente al abogado Dino Dabalos Torres. ¿Qué ocurre el día siguiente? Como no recibió ninguna llamada, este abogado Dino Dabalos Torres no le devolvió la llamada al intendente, entonces directamente llega ya a la municipalidad de Escobar ese 20 de junio, 24 horas después de esa conversación que ellos tuvieron. Primero fue telefónica y luego tuvieron un encuentro en el patio del Poder Judicial allí de Paraguay, el abogado y el intendente. El 20 de junio, como el intendente no devolvió la llamada, no se comunicó con el letrado para decirle, bueno, esta es la plata, esta va a ser la solución, estoy dispuesto, ya llega directamente a la municipalidad de Escobar dos pedidos de informe que hace la unidad fiscal a cargo de Patricia Filippi. Y además de estos dos pedidos de informe, obviamente le llega directamente al intendente de la asesoría jurídica y es por eso que el intendente rápidamente se da por notificado. Pero además de estos dos pedidos de informe, llega ya una citación por parte de la agente Patricia Filippi para una declaración indagatoria y esta convocatoria es para el intendente Elvio Ruiz Díaz. Y allí ya se toma, ya toma en serio el intendente lo que está ocurriendo. Sereno y gurico, abogado, E-I-S-E-C-O-B-I-S-E-C-O-N-R-A-B-E-O-Y-R-U-B-S-E-E-L-A-P-L-A-T-A-N-A-M-E-I-S-U-B-E-L-A-S-O-C-O-B-A-B-E. Ahí ya tomó en serio el caso el intendente. Entonces, ¿qué hizo el intendente? Estamos hablando del 20 de junio. Fue y presentó denuncia. ¿Por qué? Porque en esa primera comunicación que tuvieron el abogado con el jefe comunal, justamente este último ya sospechó que se trataba de un caso de extorsión, como los que se dan hoy día que te llaman y te hablan de que tu familiar tuvo un accidente. Sospechó desde el inicio que se trataba de algo similar y que le iban a pedir plata. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a grabar las llamadas. Inclusive en ese encuentro que tuvo con el letrado en el patio del Palacio de Justicia de Paraguay, llevó una grabadora y grabó todo lo que estaban hablando. Y todo esto después facilitó, o todos estos elementos, él presentó la denuncia el 20 de junio. 20 de junio, justamente, cuando llegó ya ese pedido del informe, él ahí se decide y va y presenta la denuncia ante el Ministerio Público, pero ya, obviamente, no ante la unidad fiscal que estaba a cargo de la doctora Patricia Filippi. ¿Qué ocurre el 26 de junio? Porque saltamos del 20 de junio al 26 de junio. Justamente, el intendente se presentó ante la unidad fiscal porque fue una convocatoria para declaración indagatoria y, obviamente, él tenía que cumplir con esta citación del Ministerio Público. Llega la unidad fiscal que está a cargo de Patricia Filippi, no encuentra, no la encuentra a la agente. Entonces, lo que hace es conversa con el asistente fiscal de Filippi y le pide una copia de la carpeta fiscal, pidiendo, además, la suspensión de la diligencia. En ese encuentro, en esa fecha, 26 de junio, el intendente fue ya acompañado del asesor jurídico de la municipalidad, es decir, acompañado de un abogado. Le dice, bueno, no está la agente del Ministerio Público, yo vengo porque me convocaron hoy para una declaración indagatoria, pido que suspendan esta diligencia y me den la carpeta. Lo decía, mi aguamba, para la perecoa se contra, veo que es lo que dice la denuncia en mi contra. Eso ocurrió el 26 de junio de ese año 2019. Vamos a la siguiente placa, por favor, señor director, porque continúa el relato de la acusación del Ministerio Público. Les decía, la acusación que presentó el fiscal Luis Piñanes. De ese 26 de junio pasamos al 28 de junio, dos días después. El intendente volvió a la unidad fiscal a cargo de Patricia Filippi. Recuerden ustedes que él se había presentado al 26, pidió la suspensión, pidió la copia de la carpeta fiscal, y cuando él pidió la copia de la carpeta fiscal, le dice el asistente, no, dejarlo, mira, está todo bien, te vamos a dar toda la copia, pero ¿dónde? 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 Entonces le impotaron la copia, pero no te pongo la carpeta así tal cual. Estos son los documentos que te voy a poder dar para que hagas la copia. Entonces saca la copia el intendente con el asesor jurídico de la Municipalidad de Escobar y vuelven el 28 de junio del 2019, porque para ese día, dos días después, se reprogramó esta audiencia de declaración indagatoria para el jefe comunal. Entonces él vuelve a esta unidad fiscal y la fiscal Patricia Filippi ya estaba en su oficina acompañada de su asistente Adolfo Candia. Adolfo Candia fue el que atendió al jefe comunal y al asesor jurídico de la Municipalidad ese 26 de junio. Y atiendan esto. Primero le dice el intendente a la fiscal, mire fiscal, yo no sé, no hay cual, sé en depa ahí al tanto, la Oikoa y en el cocaso, pero sé que se le denuncia de ahí abogado. Era tal y tal y tal. Y dice, oi, Jaco, a ver las denuncias a los jerugueses, 100 millones de enderegrados. ¿Está de por dónde? 100 millones de jerugueses enderegrados a Nihanguacoa o Correco Caso. Y ahí le dice la fiscal, no, pero cómo, yo no le conozco a él. Le dice, seguramente es un abogado que se enteró que estaba, que había esta causa acá en tu contra, esta denuncia, y quiso intervenir como tu defensor y entonces te pidió eso en concepto de honorario. No, señora, le dice el intendente. Se atendió por intervir a los jerugueses y me pidió 100 millones de guaraníes para que esta causa no corra. Y ya está corriendo, entonces quiero saber, y te estoy diciendo bien, que te mencionaron, en esa conversación te mencionaron como que la que está detrás de todo esto. Entonces, ella se hace la desentendida, Patricia Filippi, esto dice la acusación del Ministerio Público. Se hace la desentendida, pero finalmente le dice esto al intendente. Si podemos poner la placa por ahí. Ya que estamos intendente, le dice, podemos hablar bien de cuánto es lo que podés pagar para solucionar. Imagínense, o sea, después de negar todo el hecho que supuestamente ella no sabía nada, que no le conocía al abogado, que va a estar pidiendo plata. Ella le dice, ya que estamos, podemos hablar bien de cuánto es lo que podés pagar para solucionar. Y ahí ya se da cuenta el intendente que obviamente la fiscal estaba detrás de todo esto. Y ahí le dice, está todo bien fiscal, yo tengo ánimo de solucionar esto. Pero las 100 millones de guaraníes que está interdí fiscal. 100 millones de guaraníes que está interdí, mal. Y ahí miran ahí con su asistente. Imagínense la escena que hace la agente del Ministerio Público con su asistente fiscal frente al intendente. Y le dice, ¿qué año era que recaudamos nosotros 3 mil millones? Y si el año antepasado era 3 mil millones. No, el año pasado 3 mil millones recaudamos así. Y este año ya estamos por los 1.200 millones, ¿verdad? Sí, por los 1.200 millones. Dándole a entender al intendente que hay gente que paga para que su causa no corra, para que su causa no tenga prosecución en esa unidad fiscal. Diciéndole, acá nosotros recaudamos directamente para no proseguir con las causas. El intendente entonces se queda perplejo y dice, ñaña, 100 millones es mucha plata. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué le dice el asistente fiscal? Le dice, vamos a hacer algo intendente. 25 millones en la entregata. 20 acá para la autora, 5 millones para mí y arrancamos con este negocio. Esperaba un poco le dice la fiscal. 25 millones vos le estás pidiendo le dice a su asistente. Pero eso sería tipo una prueba de amor nomás. Y ahí le dice el asistente, sí, sí, eso es para arrancar nomás, doctora. No, 25 millones obviamente no, es por todo el trabajo. Eso es para arrancar nomás. ¿Y cuánto es lo que vos estás dispuesto a pagarle? Y yo les digo que 100 millones para mí es muchísima plata. Los 25 les puedo conseguir, puedo ver, voy a hablar con mi familia, hablar con los amigos, hacer préstamos, pero no tengo yo el monto total. Entre negociaciones que van y vienen, ¿qué acordaron? 70 millones de guaraníes. Y en ese encuentro lo que se pactó fue la entrega de 25 millones y allí pusimos el término que utilizó la propia fiscal Patricia Filippi. Esos 25 millones iniciales fueron como una prueba de amor para el intendente, de parte del intendente para con la fiscal y su asistente, como una forma de estoy dispuesto a solucionar esto y acá les entrego la plata. Vamos a la siguiente placa, por favor, señor director. Todo esto ocurrió el 28 de junio de ese año 2019. Unos días después, ya el 4 de julio, el asistente fiscal, Adolfo Candia, el asistente que estuvo todo el tiempo también involucrado en esto, citó al intendente Elvio Ruiz Díaz detrás de la jefatura de policía de Paraguay para realizar esa entrega del dinero. Es decir, como él había acordado con ellos el 28 de junio que iba a pactar, que iba a hacer esa entrega de 25 millones como una muestra de buena voluntad, como una prueba de amor, como lo dijo la agente fiscal. Entonces, le dice el asistente fiscal, bueno, ya yo topá detrás de la jefatura de policía ahí, acá del departamento y vamos a hacer entonces la entrega del dinero. La entrega de ese dinero, de esa suma de 25 millones de guaraníes no se pudo realizar, ¿saben por qué? Porque la fiscal ya no se presentó a ese encuentro. El asistente fiscal había acordado con el intendente que él, junto con la fiscal, iban a ir para recibir esa plata. Fue el intendente con esa suma de dinero y esa entrega de dinero ya iba a ser vigilada, pero la fiscal no se fue, no se fue para esa entrega, no se realizó entonces el pago de esos 25 millones y ese mismo día, 4 de julio, un equipo fiscal encabezado por Luis Piñanes y también su colega Rodrigo Estigarribia, quien hoy día es juez de garantías, fueron y allanaron la unidad fiscal a cargo de Patricia Filippi, incautando todas las evidencias de este caso, porque ya había una carpeta abierta a nombre de Elvio Ruiz Díaz sobre esta falesión de confianza, arrequecimiento ilícito y otros hechos. Incautaron todas las evidencias y varias de las conversaciones que tuvieron en los últimos días, el intendente con el asistente fiscal y con la propia agente del Ministerio Público ya fueron grabadas por autorización judicial y es por eso que ese día el fiscal Luis Piñanes luego de realizar este allanamiento a la sede de la unidad fiscal ya presentó imputación contra Patricia Filippi y contra su asistente Elvio Acosta. Patricia Filippi hoy día está afrontando juicio oral y público este caso o el juzgamiento que está a cargo del Tribunal de Sentencia que preside la magistrada Elsa García y allí nos preguntamos qué pasó del asistente fiscal, qué pasó de este profesional que también, de este funcionario que también tuvo participación en esto. Él, si bien fue acusado en un primer momento, se sometió a la suspensión condicional del procedimiento, admitió los hechos y tiene varias reglas de conducta, una donación como reparación del daño ocasionado que debe realizar y ya, de alguna forma, está cumpliendo esa salida procesal que se le otorgó. En el caso de la agente fiscal Patricia Filippi, este 24 de junio inició el juicio oral y público, va a continuar el 1 de julio. Al inicio nada más del juicio oral, su defensa, planteó la nulidad de la acusación y esto fue rechazado por parte del tribunal de sentencia que juzga la causa. La defensa insistió, nuevamente se le rechazó, luego plantearon algunos incidentes como inclusión probatoria, exclusión probatoria, a eso sí ya hizo lugar el tribunal de sentencia. Entonces, estamos hablando de un caso sumamente grave, un agente del Ministerio Público que para el Ministerio Público, justamente según la acusación fiscal, estaba pidiendo plata para no imputar a una persona y allí ni siquiera entramos a hablar de si el intendente cometió o no los hechos porque esto que ocurrió en la unidad fiscal de Paraguay a cargo de Patricia Filippi es sumamente grave y nos hace recordar a un caso también que tuvimos aquí en Central, el caso de la fiscal Ana Girala. Así es que ojalá sirva esta causa Osvaldo Iván para que ningún otro agente del Ministerio Público se anime o de alguna forma o se atreva a realizar este tipo de pedidos porque obviamente comentan hechos punibles y directamente están recaudando con la gente. Le puedo ayudar un poquitito Carlos a agregar disculpen dijiste Patricia Filippi dijiste Luis Piñanes perdón son los mismos involucrados en un caso en 2012 ¿verdad? En 2012 la misma fiscal Patricia Filippi había sido procesada por haber imputado a un supuesto tortolero luego le había pedido plata y supuestamente también le había pedido que le transfirieran la camioneta ¿te acuerdas de ese caso Osvaldo? Sí y cuando eso eran coincidentemente Patricia Filippi la investigada Luis Piñanes el investigador entonces coincide de vuelta en esta causa Carlos Es así porque el fiscal Luis Piñanes es justamente agente de la unidad de delitos económicos y anticorrupción entonces este tipo de denuncias Iván Osvaldo que son contra agentes por ejemplo del Ministerio Público llega hasta esta unidad de la fiscalía y es por eso que justamente cayó nuevamente a cargo del fiscal Luis Piñanes que evidentemente Iván Osvaldo conociendo ya ese antecedente que acaba de mencionar tomó rápidamente esta causa y bueno hizo el dañanamiento y obviamente con los elementos que se tienen con esas grabaciones que ya fueron realizadas con autorización judicial se procedió a la imputación de su colega